El próximo expediente es el expediente 330-20, el mensaje es el número 2021, es el pedido de acuerdo para la doctora Moira Alicia Fuliana. Y el mensaje dice lo siguiente, señor presidente, al honorable Senado de la Nación, tengo el agrado de dirigirme a su honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación en los términos del artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado Nacional de primera instancia del trabajo número 3 de la Capital Federal, doctora Moira Alicia Fuliana, DNI número 21.444.650. Saludo a su honorabilidad, con mi mayor consideración, la documentación correspondiente al currículum de la postulante se encuentra naturalmente publicada en la carpeta digital de la Comisión de Acuerdos, señor presidente. Muchas gracias señora secretaria. La doctora, yo no la veo en la pantalla. Bueno, de todos modos me está escuchando. ¿Me puede escuchar, senador? Ah, buen día, doctora. Buenos días. Ratifico lo que dije al principio y que luego el senador Pais se encargó de poner el resalto. Es de interés de los miembros de la Comisión nuevos antecedentes que no obren en la carpeta que tenemos cada uno de nosotros, porque los otros han sido de nuestro conocimiento. Y en especial, lo que también dije al iniciarse la sesión de comisión, lo que tenga que ver en orden a lo conceptual de su trabajo, de su vocación y de su aspiración, y no tanto a competencias y funcionamientos administrativos que los señores senadores sobradamente conocen. Gracias, doctora, y la escucha. Bueno, buenos días a todos, señores senadores, colegas, al señor vicepresidente. Bueno, voy a intentar ser breve, decirles centralmente que es un orgullo y un honor estar, haber sido citada y haber obtenido la propuesta del Poder Ejecutivo para, eventualmente, si me dan el acuerdo, ser jueza de primera instancia del trabajo. Resumiendo mi recorrido profesional, que no se lee del currículum, quiero decirles que, bueno, cumplo en este mes de abril 32 años en la Justicia Nacional del Trabajo. Comencé mi carrera a la par de la carrera como abogada en la Universidad de Buenos Aires, y transité en los primeros años mi formación y mis primeros pasos en la carrera judicial en juzgados laborales. Para después, en la época en la que trabajé en la Cámara de Apelaciones del Trabajo, en la Sala Tercera, los que son especialistas de Derecho del Trabajo la conocerán, porque es una sala que tuvo, como toda la Cámara, pero esa sala tuvo un prestigio muy importante, y por lo menos para mí fue una formación sólida, donde se consolidó en mi trabajo de relatora y después de prosecretaria, los conocimientos de Derecho del Trabajo en su profundidad. Yo fui relatora en el año 1996, y hasta el año 2010, haber accedido al cargo de secretaria de juzgado después de un concurso público de antecedentes y oposición. Entonces, lo que puedo decir con esto es que mi trabajo, mi recorrido profesional, fui formada en todas las funciones que hacen a la vida de un juzgado laboral para, como relatora, hacer proyectos de sentencia, y profundizar en esa época todos mis conocimientos, a la par que hacía la carrera docente en la Universidad de Buenos Aires, y a la par que me iba formando y asociando a la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo, de la cual he participado de innumerables cursos, hasta el día de la fecha, en época de pandemia, he participado de todas las reformas y todas las cuestiones laborales que atañen al mundo que es dinámico en las cuestiones laborales como se podrán imaginar, plataformas digitales, reuniones sobre teletrabajo previos al dictado de la ley, o sea, todas cuestiones de actualidad del derecho del trabajo. Esto en cuanto a lo profesional, después tengo conocimiento por haber conversado con la secretaria del juzgado 3, previo a esta entrevista, sobre las estadísticas del juzgado, para el cual he sido propuesta. El juzgado estaba acá desde el año 2017, y desde ese momento lo han subrogado un par de jueces, que han mantenido un alto nivel de resoluciones. Puedo saber de los últimos dos años, el juzgado ha recibido entre 900 y 1.000 expedientes ordinarios de trámite, como ustedes sabrán, el trámite procesal de los juicios laborales es completamente oficioso, con lo cual han entrado a trámite ese número de expedientes, y han salido otro tanto y más también del número de expedientes que ingresan. Y un poco por mi defecto de secretaria, que es mirar las estadísticas y controlar los números de los juzgados, hago hincapié en la gestión estadística y en la importancia de los números estadísticos, porque no solo reflejan el estado numérico de causas en trámite, sino que también reflejan la celeridad de los procesos laborales. Los procesos que tramitan ante el fuero laboral, con competencia, como bien dijo el senador Pais, tanto algunos, pocos, cuestiones federales, pero la mayoría, ordinarios, suelen tener tramitaciones muy largas, muy extensas, aun cuando el proceso laboral imprime un principio de celeridad procesal especial y un trámite oficioso. Esta oficiosidad pone a cargo del juez y de los funcionarios la necesidad de poner el aparato entero de justicia a funcionamiento de este justiciable, que viene concatenado con el principio protectorio del que recién hablaban, con el que fundador y base de nuestra materia, que es que son derechos alimentarios, el trabajador es un sujeto de preferente tutela, y la celeridad procesal viene a acompañar este proceso que debe terminar en términos rápidos, lo antes posible y en las mejores condiciones. Y yo soy partidaria, si el honorable comisión de acuerdo me otorga el acuerdo, yo tengo la idea del juez participativo, el juez que funda sus sentencias lógicamente y que se dedica, se ocupa del dictado de la sentencia, pero también del juez que participa en una audiencia, en la composición de conflictos, en una conciliación laboral, porque a veces el conflicto del trabajador, que como bien han dicho, y es lo que nuestra materia nos llama a atender, es la necesidad de una parte débil de un contrato de trabajo, de la parte débil del contrato de trabajo. Entonces, a veces una conciliación, una audiencia, donde la composición de los derechos, obviamente sin vulnerar el orden público laboral, sea la mejor solución de un conflicto laboral. Por eso, si accedo al cargo de jueza, pretendo trabajar activamente sobre los procesos, acompañada, porque es necesario, absolutamente necesario ser acompañada por funcionarios de juzgado y por un equipo de trabajo que nos ayude a organizar y a llevar adelante este objetivo, que en definitiva es tutelar los derechos de los trabajadores con la mayor celeridad posible. Bueno, voy a responder sobre impuesto a las ganancias. Bueno, la ley 27.346, en el año 2017, ha decidido este tributo para quienes sean nombrados jueces, funcionarios y funcionarias y juezas, también empleados. A partir del 2017, yo no lo tributo porque fui nombrada secretaria en el año 2010, y si me dieran el acuerdo y me nombraran jueza, ya he prestado mi conformidad ante el Ministerio de Justicia para que así sea. Pero además, considero que es un tributo del que los jueces no estamos para nada exentos como el resto de la ciudadanía. O sea, es una ley que impone la igualdad tributaria y me parece que los jueces estamos llamados a acatar el orden jurídico como ningún otro ciudadano. Así que esa es mi posición respecto de ganancias. Respecto de... El doctor Parrilli preguntaba sobre la... ¿Cómo se llama? Flexibilización laboral. La flexibilización laboral es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque yo ya he dicho lo que pienso. Para mí el trabajador, no solo lo ha dicho la Corte, sino que yo estoy convencida que es una parte débil del contrato de trabajo y requiere la tutela de sus derechos, que sí entiendo que están suficientemente tutelados con las normas que hoy tenemos vigentes. Los jueces estamos llamados a aplicar las normas que están vigentes y que claramente si el Senado, diputados, digamos, el Parlamento completo decide que hay una ley que flexibilice los derechos de los trabajadores y que en definitiva esto sea mejor para nuestra sociedad, obviamente los jueces aplicaremos las normas que ustedes dicten, porque creo que a eso hemos sido llamados los jueces. Pero de todos modos, creo que por el momento, y aplaudiendo el convenio 190 que acaba de ratificar la República Argentina ante la OIT, muy importante sobre violencia y acoso laboral, la ley de teletrabajo, todo lo que se estudia en forma constante sobre el mundo del trabajo, creo que de momento los derechos de los trabajadores se mantienen suficientemente tutelados y que los jueces cumplirían con su función con solo aplicar las normas que tienen a su disposición. Por otro lado, la pregunta del Senador Pais, creo que era en relación al traspaso. Bueno, la cuestión del traspaso es algo un poco complejo porque involucra... La competencia laboral es tanto ordinaria como federal. Entiendo que sobre las cuestiones sindicales el traspaso sería algo complejo porque pienso que el fuero laboral ordinario, así como lo estableció la reforma del 94 y le da a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sus propios tribunales, pienso que no habría ninguna objeción en el... De hecho, he prestado mi conformidad. No hay ninguna objeción para el traspaso de las causas ordinarias. Ahora bien, respecto de la competencia federal, bueno, será lo que se decida lo que decida el cuerpo legislativo, lo que deba ser mejor para nuestra ciudadanía. Pero bueno, lo cierto es que sí, ahí hay una cuestión dividida porque creo que no es un fuero completamente de causas ordinarias, con lo cual hay una parte de la competencia que tendría que estar, mantener la cuestión federal, ¿no? Bueno, si se me escapa algo, les pido que me pregunten porque no tengo el... Díganme. Muy bien, doctora. Señores senadores, senador Pais. Ministro, por favor. Sí, como la doctora se refirió a la cuestión estadística, yo le pido que conforme esa estadística, esas estadísticas nos diga porcentualmente cuántos son de competencia ordinaria, es decir, resolución de conflictos, y cuánto sería en materia federal de un juzgado a otra y mera instancia. Porque yo entiendo que es muy mínima y que eventualmente se podría reservar una cantidad chica de juzgados y algunas salas y realmente lo sustancial, el fuero, a resolver cuestiones ordinarias, de la justicia ordinaria, como en el resto de la justicia lo resuelven los tribunales en el interior. Por eso, ¿cuánto es federal y cuánto es local? Muchas gracias. Yo no tengo divididas estadísticamente los números concretos, no se lo puedo decir, pero a mi modo de ver el fuero y por lo menos el juzgado que estoy gestionando hace 10 años, yo creo que las causas federales no deben superar entre el 10 y el 5 por ciento de los juicios laborales. Es muy, muy pequeña. Pero es, pero tenemos, no es que no. Digamos, hemos tenido en los últimos años mucha tutela de, en los términos de la 23.551, de delegados, despidos de delegados, de personas tuteladas por la 23.551, que han tramitado, obviamente, por proceso sumarísimo y con, tal como lo exige la norma, pero es ínfima. La cantidad será no más de un 5 por ciento del mundo de causas. ¿Me viene el senador Pais? ¿Suficiente? Bueno, antes que le pido... Si el senador Parrilli lo veo en la pantalla, antes que le pregunte al senador Parrilli, si me permite una observación. Lo que se está preguntando, no se trata de indagar sobre el cuero donde ustedes trabajan y su interés en que se mantenga en una determinada órbita, sino también hacerles saber que ustedes lo conocen, que están frente a la parte federal del Congreso, a la representación de las provincias. Entonces, estos fueros, específicamente el Fuero Nacional del Trabajo, son sostenidos por los recursos de toda la nación de las provincias y atienden a un determinado sector, en este caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Usted aproximadamente situó las causas ordinarias en el 95 por ciento. Ese también es el sentido del interrogante y no procurar incomodar a nadie. Senador Parrilli. Sí, gracias, presidente. No, simplemente hacerle una reflexión para la doctora y obviamente también para el resto de los postulantes a los juzgados laborales. La dictadura militar del 24 de marzo del 76, entre uno de los decretos, el decreto del 2 de abril de 1976, derogó expresamente el artículo de la ley de contrato de trabajo que establecía el individuo prooperario, ustedes seguramente lo recordarán, y modificó varios aspectos de la ley de contrato de trabajo, de manera que el derecho laboral no es tampoco un derecho aséptico, no es un derecho, digamos, que no tenga connotaciones políticas y económicas. Y además del punto de vista político, ustedes recordarán también al doctor Centeno, la famosa noche de las corbatas, ese triste día de 1900, creo que fue el 76, 77, donde se secuestraron y hoy lamentablemente están desaparecidos varios colegas que ejercieron el derecho del trabajo. Realmente por la defensa de los derechos laborales y por la defensa de los derechos de los más vulnerables frente a los poderosos. De manera, simplemente quería hacer esta reflexión para que los jueces o las juezas que están postulando tengan presente que no es un suero menor el derecho del trabajo, es un suero muy importante, es un suero sustancial y que además ha merecido también de parte de los poderes prácticos, de los poderes económicos en la Argentina, el uso de la violencia, la desaparición y la muerte y desde ya muchas veces la persecución. Así que nada, quería hacerles esta reflexión y agradecerles la exposición que tuvieron y bueno, obviamente, si el Senado termina por darles el acuerdo, tanto a ustedes como a los que vienen, que esperemos que cumplan su función teniendo presente, teniendo la imagen precisamente de estos abogados laboralistas que pagaron por su vida a defender derechos de los más vulnerables. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Senador Parrilli, por su aclaración. Recordatorio. Recordatorio. Sí, sinceramente, a ver, como tal vez no se reflejan las palabras, pero mi recorrido y mi formación es siguiendo el recorrido histórico del derecho del trabajo, sin duda, nos llama a cumplir con la protección del trabajador siempre. Bueno, señora Secretaria. El Senador Recalde. ¿Perdón? El Senador Recalde está pidiendo la palabra, señor Presidente. Senador Mariano Recalde, tiene usted la palabra luego de recuperarse del COVID. Muchas gracias, Presidente. Las palabras de Parrilli me motivaron a hacer alguna breve reflexión también y acompañarla con alguna pregunta general a los postulantes. Es cierto, como decía el Senador, que el 23 de abril del 76, apenas comenzada la dictadura militar, una de las primeras cosas que hizo el gobierno de facto fue derogar, mediante una norma de facto, gran parte de los derechos que establecía la ley de contrato de trabajo, el régimen de contrato de trabajo sancionado por la ley 2744. Entre ellos, el indubio properario en la apreciación de los hechos. El indubio properario, o sea, resolver en favor de la parte trabajadora en caso de dudas sobre el alcance o interpretación de la ley, se mantuvo, pero derogó el alcance del indubio properario cuando uno tiene dudas sobre los hechos discutidos durante la tramitación de la prueba en el expediente. Pero este derecho conculcado de facto se reincorporó a la ley durante el anterior gobierno, y el artículo 9 hoy vuelve a establecer que los jueces en caso de dudas sobre los hechos tienen que, si tuvieran dudas, si unas horas extras se hicieron o no se hicieron, porque hay dos testigos que dicen que sí y dos testigos que dicen que no, la ley que sancionó al Congreso de la Nación, no flexibilizando sino todo lo contrario, recuperando derechos derogados de facto, volvió a establecer este criterio y esta norma dirigida fundamentalmente a los jueces. Mi pregunta general es cómo interpretan esta norma y qué cambios notan en la jurisprudencia a partir de esta norma, si sigue igual como hasta ahora, que hay algunos jueces que dicen que si las horas extras, por ejemplo, no están muy probadas, se supone que no se hicieron. Mi pregunta general, perdón por haber entrado tarde, pero me motivó la pregunta de Parril y es esa a los participantes que quieran contestarla. Muchas gracias, señor presidente. Esto, señor senador. Doctora. Sí. Haga de cuenta que va a fallar y le responde al señor Recal. No, bueno, como ustedes bien saben, soy secretaria y entonces no he tenido oportunidad de fallar, pero sí he tenido oportunidad de aplicar proyectos de sentencias que he hecho para los jueces con los que he trabajado, aplicar plenamente el artículo 9 y fallando siempre ante la duda a favor del trabajador. Por eso, les decía antes, tal vez no se refleja mi alocución, pero mi formación es de una fuerte defensa de los derechos y también con todo lo que acarrea no solo el artículo 9, sino que hemos tenido muchos fallos de la Corte que nos han permitido también las normas de la OIT aplicar ante ante determinadas situaciones de duda en favor del trabajador toda la normativa laboral. Gracias, doctor. Está conforme el senador Mariano de Calde. Perfecto. Señora secretaria, ¿alguna pregunta más? El senador Pais, señor presidente, tiene la palabra pedida por sistema. Perfecto. Adelante, señor Pais. Sí, presidente. Sí, justamente para profundizar lo del senador de Calde. La modificación fue en el año 2008. Era en materia de la prueba, la aplicación del principio indústico propedario. Fundamentalmente, el senador de Calde ha puesto el dedo en la llaga. La pregunta concreta es justamente con un tema que lo prevé desde la vieja ley 11 544, el decreto reglamentario también del 33, el 11 11.000 y pico, no, 16, 115, me parece. La prueba que se le pide al trabajador por la jurisprudencia desde inveterada es prácticamente imposible. Casi acreditar hora por hora las horas extras cuando el empleador debe llevar obligatoriamente registros que registros de planilla horario ubicado y además el registro del trabajo en jornada suplementaria en ningún caso lo presentan y realmente es muy poca la jurisprudencia en la cual uno advierte que se aplican los principios de que ante la nueva exhibición de esta documentación se le da la razón al trabajador en este marco. Justamente es un tema esencial de las horas extras que además también fue modificado durante el gobierno anterior y se incluyó a una gran masa de trabajadores que estaban excluidos que eran personal de supervisión con los cuales se había incrementado una cantidad de supervisores entre comillas o encargados por parte de muchas empresas para evalir el correspondiente pago en trabajo suplementario la pregunta concreta justamente va hacia ese punto es decir la importancia de los registros las planillas de esos registros y cómo fallaría usted ante la nueva exhibición de esos registros y un planteo de horas extras más allá de la acreditación indubitada de una cantidad exacta de horas extras para mí la falta de registros es una presunción casi definitoria de la cuestión hay una obligación de presentar los registros de llevar registro de horas extras tal cual lo dice el senador Pais y cuando me preguntaba el doctor Recalde yo respondía en caso de duda cuando hay dos testigos y dos testigos entonces si tuviésemos todos los registros de horas extras y a la vez hubiese bueno no yo hice más el trabajador suele decir bueno no esto que registraba cinco horas extras pero yo hacía ocho por decir un número en esos casos de duda es donde se aplica el artículo nueve y la duda fallando a favor del trabajador pero creo que la falta de registros de las horas extras sumado a la prueba de que se hicieron horas extras o que era modalidad dentro de una empresa hacer horas extras para mí es motivo suficiente como para fallar favorablemente al trabajador no sé si responde la pregunta doctor si si la presidencia entiende que si también esto está fallando en definitiva con la inversión de la carga de la prueba del artículo 52 pero y con otros principios más importantes de la verdad real en el proceso laboral que está por encima la primacía de la realidad sí estamos bueno si no hay otro interrogante la doctora quedaría desocupada y la comisión ya va a admitir despacho y se la hará conocer muchísimas gracias gracias doctora y por permitirnos también dialogar en términos de derecho gracias a ustedes gracias gracias gracias